Hola chicas, bienvenidas a un nuevo haul de Shane Yo sé que a ustedes les gusta demasiado que yo les muestre ropita nueva probándomela, midiéndola y todo el asunto En esta ocasión estoy muy emocionada porque estoy encargando ropita tanto para mi maridito y para mí Y este es nuestro código de descuento para un 15% Es SHS24LOVEWENDY Con eso ustedes obtendrán su 15% de descuento Y es SHANEHOTSALLET2024 del mes de mayo chicas Va a haber hasta un 90% de descuento en absolutamente toda la página Así que aprovechen el código porque les va a funcionar de maravilla Me gusta mucho hacer este tipo de videos chicas Porque hay veces en las que tengo todo el piso lleno de paquetitos Lastimosamente no puedo juntar todos los paquetes en un solo video Pero se me juntan demasiados y me gusta demasiado poder mostrárselos a ustedes Aunque a veces me tardo un poquito en grabarlos Voy a estar mostrando lo primerita de las prendas Pero antes quiero decirles que recuerden que en la cajita de descripción Ahí les voy a dejar absolutamente toda la información de las prendas Como ID y código de descuento Ahora sí pues vamos a comenzar Les voy a mostrar primero la ropa que me estuve pidiendo yo Yo siempre trato de pedirme cosas que vengan en paquetes como de 3 De 3 prendas, 4 prendas, 2 prendas Porque siento que nunca es suficiente para mí, ¿saben? Me gusta tener como ropa igual pero diferente color Y me gusta mucho cuando son así paquetes Que en esta ocasión es un paquete de 3 blusas chicas Es esta que traigo puesta, que es esta blanca, está divina Y también está esta que es un colorcito como marroncito Lilita, algo así, moradito La tela es muy fresca, demasiado fresca chicas Nada de que me pique o que se sienta rasposa O sea, no, 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 nada Todo lo contrario, súper suavecita en la piel Casi no se estira chicas Pero la verdad es que no necesita Si la piden en talla correcta que ustedes normalmente usan Pues les va a quedar súper bien Yo a este me estuve guiando por los comentarios En esta ocasión estuve pidiendo en talla S chicas Es una tela transparente Pero no se ve nada O sea, tal vez esta porque es blanca Si se puede apreciar como que la sombra del brasier negro Pero estas otras dos blusas no O sea, no se ve que se transparente O se ve además la ropa El cuello es en V Y hace que me vea como que más Como que con el cuello más Más grande Vienen los colores que les digo Blanco, esta Y obviamente el color negro chicas Que no puede faltar Las tres son obviamente en talla S El siguiente es un vestido Siento que ya tenía mucho que no encargaba vestidos Este vestido lo pedí en talla S también La verdad es que sí es una tela algo caliente Como pueden notar Trae como peluchito En los lados del vestido Trae este diseño como achichorranado Así le digo yo Bien arrugadito de los lados Y como que se estira, miren Trae elástico En la parte de De aquí enfrente Trae doble telita chicas Para que no se transparente absolutamente nada Sus tirantes se ajustan Ya me lo puse Pero les digo que sí me dio un poquito de calor No muy intenso Pero sí El siguiente Nuevamente es un paquete Pero ahora de cuatro shorts De diferente color Es gris Negro Cremita Y café Lo pedí en talla M No es short como de maternidad Parece pero no Es como más como short para gym Aparte de que te levanta la pompilla Se ve muy bonito chicas Se ve muy bonito puesto Pero el único detalle es que a mí sí me apretó De la barriguita Porque sí Trae una licra Pero sí es licra fuerte O sea sí se Sí aprieta Sí junta todo Porque creo que esto es como Fajita Es una tela súper gruesa Es licra Pero es tela gruesa Les digo que es como De gym Talla M Me quedó bien Pero mi pancita Hace que no me queden las cosas como yo quiero Ahora sí vamos por las prendas Que estuvo pidiendo Pavel Yo siempre le digo Escoge lo que más te guste Lo que tú quieras Y estas fueron sus elecciones Fueron dos pantalones Y dos playeras Así que primero les voy a mostrar Los pantalones Talla 31 Chicas Este es un pantalón negro Y a lo que nosotros pensábamos Que era como Roto de las rodillas Pues resulta que trae Un plástico por dentro Chicas Esto Es plástico Por dentro Si viene como Como con telita Es esta telita Entonces no va a sentir Como que muy caliente Nosotros pensábamos Que era como que hilito Azul Y por eso lo pidió Pero se ve bonito Se ve lindo Trae varios detalles En azul Como manchadas de pintura Algo así La calidad Que se siente De la prenda Es súper guau Muy padre Es algo Como entubado Pero no tanto Es como los tipos De pantalones Que están usando Últimamente los hombres Y trae sus bolsitas Por atrás Y les vuelvo a repetir La talla es 31 El color chicas Es un negro Súper intenso Nosotros pensábamos Que no Pero si Se ve súper súper intenso Y el botón Me gustó Porque es Negro O sea combina Con el color Del pantalón Este segundo pantalón Ya se lo puso Y es un color Como Negrito Pero como Despintado Chicas Miren Estalla 31 Viene rasgado No trae nada En la parte de abajo De donde venga rasgado Aquí si se le ve La pierna Pero no mucho O sea es Una leve Una leve Son Miren También se ve súper padre Porque es entubado Me gustó mucho Cómo se le vio Se le miraban Unas pompotas También trae sus bolsitas Por atrás Está muy bonito Chicas De igual manera No sé si ya se lo comenté Es entubado Ahora las dos playeras Que se estuvo pidiendo También me gustaron mucho La verdad Me encantaron demasiado Pero Esta negra Fue Como de mis favoritas Es algo Como que Como que Un poco Muy Mi estilo Chicas Esta negra Miren Que divino Que Está súper Bonita Aparte Porque trae OVNIs Y los OVNIs Me gustan mucho Está muy bonito Esta la pedí en talla Trae su etiquetota Déjenme ver Que talla es Es una talla S Trae sus respectivos Botones Así que Ya me van a ver Con esta playera Puesta Haciendo TikToks Van a ver Se la voy a agarrar Voy a ponermela Está muy bonita Chicas Muy bonita Y la tela es fresca La siguiente Igual Es una playera Muy bonita No recuerdo Si habíamos dicho Que hubiera estado Padre Que hubiera escogido Un otro color No recuerdo Chicas Este Pero Es una playera De una calavera En la playa Chicas Tomando su cheve La palma Aquí La calavera Está sentada Como ya notaron El color Es un color Como mostaza Amarillito Demasiado Demasiado Llamativo Y también Lo pidió En talla S Que Shane En la ropa de hombre No Miren La calidad Así 10 de 10 Me gusta mucho La calidad Que maneja En la ropa de hombre Shane Esta siento que No sé A mí Así Siento que Si está un poco Como calurosa Chicas Pero Creo que igual Los hombres Por traer un buen Outfit Igual que las mujeres Son capaces De soportar Siempre les voy a dejar Como es que se ve puesta Estas serían las prendas Que pedí en esta ocasión Son las prendas Que Pabel pidió Y las prendas Que yo estuve pidiendo Ya saben En la cajita de descripción Ahí van a estar Todos los enlaces Hacia estas prendas Contamos con el 15% De descuento No olviden De igual manera Les va a estar apareciendo Aquí en pantalla Y obviamente Los ID Van a estar Junto con la imagen De cada prenda Aquí en pantalla Igual Mientras corre el video Van a estar corriendo Los ID Espero que les haya gustado Demasiado este video Me gusta mucho Poder compartir Con ustedes Cuando me mandan ropita Porque se siente Muy bonita Abrir paquetitos Chicas Pero bueno Espero les haya gustado Demasiado este video No olviden que ya Las quiero mucho Y que nos vemos después Y gracias por ver este video Adiós Adiós Adiós